Está en nuestras manos poder avanzar en la competición, poder quedar lo más arriba posible y hoy, bueno, es un partido como el que se les presentó a ellos el otro día, pues salir desde el inicio con la intención y con la voluntad de sacar el partido adelante, evidentemente. Que no queden 45 minutos, ¿no? Y más hoy aprovechando un poquito la circunstancia, el día, pues salir desde el inicio, desde el minuto uno a por el partido contra el Lille y que no tengan ellos la presión, que seamos capaces nosotros de, a través del juego, a través de la intensidad, a través del competir, enganchar a la gente para que nos siga y que sea, bueno, que sea un número 12 ese tan importante que empuja de verdad. Tenemos que ser nosotros los que seamos capaces de enganchar a todos los aficionados que van a llenar el campo y que seguro que vienen súper predispuestos a ayudar y a empujar con nosotros, así que, bueno, en nuestra mano está empezar fuertes, ir a por el partido y que entre todos seamos capaces de tirarla adelante. Buscamos un poquito, no las rotaciones, sino lo mejor que creemos para dicho partido, ¿no? Esperemos que nos den la razón, estoy convencido de que todos saben de la importancia del partido de hoy, todos querían jugar, evidentemente pueden jugar los 11 que salen y los 7 del banquillo van a estar súper preparados. Gracias. Gracias. Gracias.